El primer paso es ingresar al portal educativo, luego buscamos la sección documento, si es docente le aparecerá la opción de subir documentos, si usted es estudiante le mostrará la opción de bajar documentos, indistintamente entre a esta opción y una ventana le llevará al acceso a Google Drive, donde ingresará con sus datos, en el caso de los estudiantes lo harán con su número de carnet y la contraseña respectiva. Una vez ingresen al Google Drive encontrarán los archivos y las opciones que tienen disponibles para compartir estos documentos, en la opción compartido conmigo se encontrarán todos aquellos archivos que otros usuarios hayan compartido con el estudiante o con el docente, luego para subir un documento se ocupa la opción subir, el botón rojo, buscamos la opción archivos, seleccionamos el archivo respectivo que vamos a subir, no importa que tipo de archivo, desde el explorador le decimos abrir, se va a subir el archivo, este indicativo nos dirá el momento de la carga y cuando la misma haya terminado, el tiempo de carga dependerá del tamaño del archivo, si queremos compartirlo con alguien le decimos compartir desde esta ventana donde hemos subido el archivo, compartir y luego podemos cambiar a quien se lo queremos compartir, en el caso de nosotros como estudiantes o docentes vamos a la opción cambiar y buscamos las opciones que están relacionadas con la universidad, por ejemplo dice la Universidad Tecnológica de El Salvador los usuarios que pueden encontrar elementos y acceder a él, es decir quienes buscando documentos dentro de los servicios de la universidad lo puedan ubicar o si queremos compartirlo con usuarios específicos de la universidad que tengan el enlace activaremos esta opción, luego le decimos guardar y nos pasará a la carpeta donde deberemos de colocar los correos o la dirección de correo de la persona con la que queremos compartir este documento, luego de que colocamos las distintas direcciones le decimos compartir y guardar, nos da un mensaje de con quien se va a compartir, si es una persona fuera de la universidad o una dirección que no corresponde a un dominio que no corresponde a un dominio de la universidad registrado en el Google Drive nos mostrará este mensaje y si no simplemente nos llevará a la ventana para decirle fin y automáticamente el documento está compartido con esa persona también podemos crear carpetas, a estas carpetas le podemos poner un nombre o la asignatura le decimos crear y con esta carpeta que hemos creado la abrimos, en mi unidad aparecerá las carpetas que hemos creado creadas, la abrimos y podemos repetir el mismo procedimiento de subir un archivo o varios archivos a esta carpeta y está lista, hemos subido la imagen en este caso pero aún no la hemos compartido, si queremos hacer este proceso de manera tal que únicamente una vez tengamos que colocar las direcciones de correo y automáticamente esta carpeta le aparezca a nuestros estudiantes y a su vez los estudiantes puedan visualizarla en su Drive, simplemente le vamos a decir al abrir las opciones compartir, compartir, nos aparecerá nuevamente la ventana que nos pide con quien queremos compartirlo le decimos a los usuarios de la universidad que reciban el enlace, le decimos guardar y luego vamos a la ventana del portal educativo, en el caso de los docentes, vamos a buscar los listados de los alumnos por materia vamos a copiar las direcciones de correo que nos aparecen al final con triple clic las copiamos todas de una sola vez, copiar, regreso a mi unidad de Google Drive pego todas las direcciones, le digo compartir y guardar y listo, cuando yo le de pin automáticamente esta carpeta ya está compartida con los estudiantes que he definido y lo único que tengo que hacer es subir los archivos a esta carpeta y automáticamente ya están compartidos con todos los usuarios que he definido sin necesidad de volver a repetir el proceso de colocar sus direcciones de correo igualmente los estudiantes cuando deseen visualizar esta carpeta entraran a compartido conmigo mostrarán la asignatura que les corresponde y dentro de ella encontrarán básicamente todos aquellos archivos que su docente les ha compartido y si desean descargarlo le dan clic sobre el documento, tendrán una vista previa y luego acá tienen la opción de descargar en esta opción descargamos, cualquiera que sea el archivo, si es un archivo de video también podemos verlo directamente en el portal y si lo queremos descargar lo descargamos ese básicamente es el procedimiento para poder subir o crear carpetas y compartir documentos con los estudiantes o con los docentes o en ambas vías o con usuarios inclusive fuera de la organización y Gracias por ver el video.